Las artes visuales en México son un pilar y es parte de aquella riqueza por la que somos conocidas y conocidos en el mundo. Las expresiones artísticas de México en las artes visuales tienen hogares naturales que son los museos de México. Museos que han sido atendidos desde su infraestructura, en donde se les ha construido ahora una bodega para poder albergar sus colecciones. Muchas de las bodegas de los museos se encontraban saturadas y ahora en la Bodega Nacional de Arte y Colecciones tienen resguardo estos tesoros de la nación. Los museos, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno que ha recibido una restauración que en 60 años no había tenido. O el Museo Tamayo que cumplió 40 años celebrando este arte del coleccionismo también de un gran exponente de la pintura en México, del arte como Rufino Tamayo, como Olga su esposa y que dieron origen a este gran museo. O el Museo del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes está por cumplir 90 años y este año recibirá ese museo extraordinarias exposiciones. Una, por ejemplo, de Damián Ortega, que es uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo mexicano, pero que no había tenido una retrospectiva nunca en México. Más de 100 exposiciones serán vistas en la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y para conocer un poco más de estos recintos extraordinarios de los museos del INVAL, los dejamos con este programa. Gracias. Estoy muy, pero muy contenta de que además nuestras invitadas, pues sean todas invitadas. Mujeres que además dirigen de los principales museos de esta ciudad y eso me emociona, me emociona mucho, chicas. Qué bueno. Encantadas de estar aquí contigo. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. A ver, pues platíquenos, ¿cómo encontraron la casa cada una a su llegada? A ver, Natalia, tú. Hola, ¿qué tal? Pues a la llegada yo llegué al Museo de Arte Moderno. Yo ya había trabajado en el Museo de Arte Moderno entre 2000 y 2008. Después fui a hacer otras cosas y volví como directora el primero de febrero de 2019. Encontré un museo con una colección maravillosa. La colección sigue siendo maravillosa, pero sí hay que decirlo un poco deteriorado. Toda la parte de infraestructura, sobre todo temas como los baños, iluminación, aire acondicionado. Entonces, con buenas exposiciones. Pero necesitaba mucha talacha. Mucha talacha. Llevamos cinco años en la talacha, seguimos en la talacha. Se ha invertido una cantidad histórica en el Museo de Arte Moderno para arreglar esto. Los baños, el aire, la iluminación, montacargas, temas que tienen que ver con accesibilidad. Se restauraron 40 esculturas del jardín escultórico. Se arreglaron todas las cédulas. Bueno, hasta el pararrayos. Yo soñaba, o sea, cuando había tormentas en el bosque de Chapultepec, decía que no caiga un rayo, por favor. Todo, se ha hecho eso, una inversión histórica con el proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura, que por suerte se invirtió y ahora el próximo año cumplimos 60 años con la casa totalmente renovada. Fiestón, por favor, qué bonito. ¿Es de ustedes la colección Remedios Varo o no está cedida a ustedes en su totalidad? Sí, en 2001 la colección de Remedios Varo, 39 obras pictóricas y más de 2.000 documentos, los cedió la familia Gruen Valter Varsoviano y los cedió al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y los resguarda el Museo de Arte Moderno. ¡Qué bonito! ¿Qué hacen cuando no tienen toda la obra expuesta? ¿La guardan en bodegro? ¿Cómo le hacen para que no se eche a perder? Bueno, no se eche a perder, se conserva en bodegas, diario estamos monitoreando el sistema de temperatura, de humedad, pero por ejemplo ahora en estos momentos la colección Remedios Varo que estuvo expuesta durante el primer semestre del año en el Museo de Arte Moderno, ahora se está exhibiendo en el Art Institute de Chicago. Entonces también hacemos itinerancias nacionales, internacionales, intercambios y próximamente para estos 60 años, el próximo año regresará al MAM. ¡Qué bonito! Sí, ya con la del primer semestre era una locura porque a todos los jóvenes les encargaron esa tarea y bueno, era una rebatinga tratar de llegar al lugar. Ale, Alejandra de la Paz, ¿tú cómo encontraste el museo? Pues yo tomé la estafeta de Miguel Fernández Félix realmente hace muy poco, hace un año y debo decir que me encontré un museo pues muy potente, no solo en su programación nacional e internacional, sino también pues en su programa público, en su manera de hacer comunidad y de integrarse con los distintos públicos que nos visitan. Por supuesto que toda institución del calibre de los museos que tiene la red del Instituto Nacional de Bellas Artes pues presenta siempre retos enormes, ¿no? Claro. Entonces nos dimos a la tarea de fortalecer un área que había, que estaba ya esbozado ese camino pero que todavía no teníamos pues mucho avanzado, que tiene que ver con la puesta en valor de estos 17 murales fantásticos que son la colección permanente del museo. Para quienes visiten Bellas Artes, recuerden que hay una permanente, ¿no? Y otra que, bueno, son las que van montando. Exacto. De vez en cuando, pero la pura permanente con un web guía es alucinante, ¿eh? Exacto. Alucinante. Es como la entrada a la historia del muralismo mexicano, 17 murales, 30 años de historia del muralismo, 7 increíbles artistas que pues por supuesto que todos conocemos y se ha enfocado mucho el trabajo este año pues específicamente en generar herramientas que le permitan a estos públicos muy masivos, recibimos cerca de 600 mil visitantes al año, que puedan realmente acercarse a esta fabulosa historia que estos murales narran y por lo tanto pues nos hemos dado la tarea de cédulas comentadas, que sean bilingües, un interactivo, un audio guía, más visitas para la gente que ya está in situ ahí, descargables en nuestra página web, en fin, una serie de herramientas que permitan que pues todos los mexicanos, mexicanas y por supuesto también los y las turistas internacionales que nos visitan puedan acercarse pues a este fabuloso patrimonio. Así es que he tenido suerte en términos de que encontré pues una casa fuerte con muy buena programación y áreas de oportunidad para un trabajo en equipo que ha sido muy gratificante. No había ratones en la bodega, yo me imagino eso y me desmayo. Oigan, pero miren, no es porque el mural lo tengamos que entender, lo pueden nada más sentir y vivir, pero de veras si alguien nos va explicando que a mí ya me sucedió, hagan de cuenta que nunca los habían visto antes. Es otra historia y es otra cosa impresionante. Oye, y Magalia Riola, ¿qué nos puedes decir del tamaño? Pues entré en el 2019, poco antes de la pandemia, así que pues creo que en el fondo no estuvo tan mal porque tuvimos como mucho tiempo para preparar lo que fue el 40 aniversario, un poquito como en el caso de Natalia, también nos beneficiamos del proyecto Chapultepec Naturales y Cultura. En mi caso había mucho menos que hacer porque, bueno, el tamaño se fundó en 1981 y en 2012 hicieron una ampliación. Entonces, bueno, gracias a esa ampliación se revisaron muchas cosas que ya venían como de fallas de origen de la construcción, entonces para mí fue mucho más sencillo que lo que hizo Natalia. Sin embargo, sí, bueno, pues rescatamos los pisos originales, por ejemplo, de las salas, volvimos a hacer toda la impermeabilización porque si había goteras específicamente en las oficinas, volvimos a impermeabilizar los taludes. Menos mal que eran las oficinas. Menos mal que eran las oficinas. Imagínense que ya donde están los cuadros y eso me quiero desmayar, ¿no? Sí, 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 te digo, no fue tan grave, tan aparatoso, ¿no? Como lo del MAM, yo creo, pero bueno, creo que sí se notó la mejora definitivamente y lo logramos hacer en tiempos justamente para el 40 aniversario, ¿no? Y justamente aprovechamos los tiempos también de la pandemia para poder hacer como toda la investigación de la exposición de aniversario, que creo que fue una exposición que realmente disfrutamos nosotros muchísimo y se acompañó en una publicación muy rica también que de alguna manera levantaba la historia oral de la construcción del museo, ¿no? Que creo que había muchos como, casi como mitos urbanos, ¿no? De que la gente sabía que había sido de Televisa, pero que luego se habían peleado y luego ya están ayudando al pueblo de México. Y bueno, todos aprovechamos como para entrevistar justamente a toda esta gente que había participado, digamos, de la construcción del museo, de haber ideado la institución como tal. Y a partir de eso desarrollamos tanto la exposición, que fue una exposición que se llamó Más allá de los árboles, con cuatro núcleos, que revisaban de alguna manera tanto la carrera del propio Tamayo como la manera en que se había gestado el museo, la colección. Y hicimos una comisión a Eric Meyenberg, que fue un proyecto específico también pues en relación a toda la, digamos, fortuna crítica de la inauguración del museo, ¿no? En los años ochentas. El que sí era de esa televisora, me parece que era otro que era el museo... El Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Ah, el arte contemporáneo o algo, ¿no? Que estaba más en frente del auditorio o una cosa así. Exactamente, cuando... Y ese sí desapareció. Después desapareció, cuando muere Emilio Azcárraga, Milmo, pero justamente ese museo se crea en el momento en que se escinde, digamos, la colaboración entre Tamayo y Televisa. Televisa hace el Centro Cultural, que yo creo que también fue como un gran proyecto de museo mientras duró, con una colección que era muy, muy importante, que en parte se gestó esa colección durante los primeros años del Tamayo y, bueno, y el Tamayo ya pasa a ser una institución pública bajo la tutela de Cristina Galvez, ¿no? Que fue la directora más longa. ¿Cómo sobreviven a la pandemia? ¿Qué hacen? Porque no se pueden quedar quietas, ¿no? Dicen, ¿qué hacemos mientras, no? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Hicimos de todo. A mí dicen, bueno, pero es que en la pandemia no hicieron nada, no trabajaron. Desde el Museo de Arte Moderno hicimos conversatorios, hicimos unas exposiciones digitales, talleres para niños, talleres para mamás, talleres familiares, todo, por supuesto, vía Zoom digital. Pero yo creo que no, o sea, sí es una cantidad de cosas, encuentros con estudiantes, talleres de todo tipo, invitamos a maestros, invitamos a artistas, investigaciones para estas exposiciones digitales, buenas investigaciones que de hecho, tan buenas que las dejamos en nuestra página web. Y que no se pierdan. Y que no se pierdan. Podcast de todo. Y se pueden recuperar, sí, las puedes ver en la página. Es bueno eso que aprendimos, porque entonces ahora vivimos híbridos, ¿no? Sí. Eso también es muy padre. Sí. Acá hicieron algo, bueno, tú llegaste después, ¿no? Más bien, pero... Creo que en realidad sí hay que destacar que los museos dieron un salto impresionante, ¿no? De pasar de actividades presenciales mayoritariamente a entrar a este mundo híbrido que mencionas, a poder aprender los equipos, a trabajar ya en algo que nunca vamos ya a dejar. Se dio también una oportunidad fantástica, creo yo, que es en el caso de nuestros museos, que están ubicados en la Ciudad de México, pues cómo expandes audiencias, cómo llegas con tus contenidos a otras latitudes, tanto en México como en otros países. Y yo creo que eso fue un aprendizaje sumamente, digo, las condiciones fueron difíciles, la causa que lo llevó fue sin lugar a dudas dolorosa, pero sin lugar a duda fue una experiencia muy interesante para encontrar estos mecanismos mediante los cuales nuestro patrimonio puede estar al alcance de más personas, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes, por ejemplo? Pues un poco lo... Que me conozco con mucho cariño. Creo que lo mismo que mencionó ya Natalia, es decir, muchos... Pues muchos programas digitales y, además de lo que mencioné antes también de toda esta investigación para la exposición de aniversario, quisimos como repensar un poco también como cómo utilizar esos medios, ¿no? Es decir, no solo... Que no solo fueran un soporte para hacer las exposiciones digitales, sino que más podíamos hacer que realmente respondiera al propio medio como tal. Y desarrollamos una serie que acabamos de presentar hace como dos meses, yo creo, ya como terminada, una serie de ocho capítulos también relacionadas justamente a la historia del museo, ¿no? Aprovechando precisamente el haber... Todas las entrevistas que hicimos que fueron por Zoom, es decir, no solo las transcribimos y corregimos para el libro, sino que editamos todo ese material y recuperamos muy de la mano con la Fundación Televisa, que nos apoyó muchísimo. Realmente creo que fue una colaboración muy, muy cercana con ellos. Recuperamos mucho del material visual de la televisión de entonces, ¿no? Entonces era un poquito como jugar también como con estos formatos. Y bueno, creo que ha creado una serie muy linda. La proyectamos hace poco en el Auditorio del Museo, pero también sigue en la página, ¿no? Montada. ¿Se puede predecir cuando una exposición va a ser un hit? Así de portazo, de que se vayan a dormir ahí para al otro día estar para la primera apertura del museo. ¿O eso es imposible? No siempre. Cuéntenos sus hits, cuéntenos sus hits, porque ha habido unos resonantes. No siempre. Yo te voy a contar como una experiencia que tuve, que fue, me sorprendió mucho, que precisamente fue, antes de la pandemia llevamos una exposición de Remedios Varo a Buenos Aires, al Museo Malva. La llevamos y yo pensaba que era conocida, pero no tanto. No, era la primera vez que la colección del MAM, aparte, salía del país. Y el día de la inauguración eran colas, colas Fernanda, te lo juro, de gente, gente tatuada, bueno, los argentinos, ¿no? De Remedios Varo. De Remedios Varo, con mujer saliendo del psicoanalista. Sí, colas. Entonces, eso fue sorprendente, impredecible, porque jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero, si la respuesta del público, uno sabe hacia qué público van dirigidas las exposiciones, si a un público universitario, infantil, a un público más adulto, y sabes un poco el perfil de tus visitantes. Pero sí, sí puedes saber si va a tener mucha demanda o no. Remedios Varo siempre tiene demanda. Lo mismo, bueno, esto pasó en Argentina, lo mismo en Chicago, y cada vez que viene a México, amamos a Remedios Varo en México y es un fenómeno. Entonces, esas exposiciones, sí, sí puedes predecir que va a ser muy visitada. Y hay otras que no tanto, y resulta que también tiene un grupo numeroso de fans y de visitantes. Bueno, esta señora, la de los puntos, ¿no? Esta... La Joy Kusam. La Joy Kusam, o sea, esa fue otro fenómeno, ¿no? Sí. Pero abrumado. Sí, ahora, digo, ahora les dejo la palabra, pero acabamos de tener una exposición por los 100 años de Joy Laville. Yo ya había tenido su exposición en 2004, hicimos una exposición para recordar el centenario de su nacimiento, y también fue un fenómeno que no nos hubiéramos imaginado ese fenómeno tan potente. Qué padre. Sí, sí, sí. Qué bonito cuando esto pasa en nuestros museos, ¿no? Oigan, ¿y nunca han tenido algún problema como de que vengan a querer darle un martillazo a un cuadro? ¿Cómo está pasando actualmente con los ambientalistas? No, toquemos madera, ¿verdad? No, toquemos madera, exacto. No, pues por fortuna, por fortuna. No les ha pasado algo raro, sí. Realmente hay que decir, en el caso del Palacio de Bellas Artes, pues pensemos que es un museo que, por su propio emplazamiento ahí en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad, recibe muchísimos visitantes, y hay que reconocer el cuidado y el respeto de los visitantes a nuestros museos, en este caso, pues en el de Bellas Artes, que por fortuna no hemos tenido nunca un caso que lamentar. Por supuesto que siempre estamos pendientes, pues como directores de museos, de que haya un recorrido fluido, de que los servicios estén accesibles, etcétera. Pero por fortuna no se ha buscado que sea el museo una caja de resonancia para otros temas que no sean los del museo. Claro. Y ese respeto y cuidado por nuestro patrimonio, pues es algo que agradecemos mucho los directores y directoras de museos en relación a pues el cuidado que tiene el visitante y el enorme aprecio que tienen por el trabajo que se hace, para hacerles llegar pues estas, estos, pues este alimento del alma, de los ojos, del espíritu. ¿Han trabajado cosas en conjunto, proyectos en conjunto, no sé, como cuando han hecho rallies con los niños y que van de un museo a otro? Pues hemos tenido más colaboración nosotras, sobre todo por el tema de la locación, ¿no? La cercanía y el tema de Chapultepec, justo recientemente tuvimos un taller. Con un artista que se exponía en el museo y después el taller era en el Tamayo. Ah, qué bonito. En nuestro caso particular, somos parte de un nodo de artes visuales dentro de este nuevo planteamiento de la red de museos dentro del bosque de Chapultepec. Y lo que ha pasado últimamente es que también nos compartimos, por ejemplo, los públicos de noche de museos. Yo, hay una afluencia que va de una banqueta a la otra y cruzan y vienen del Tamayo al MAM y viceversa, pero sí, sí hemos tenido algunos intercambios. Oigan, y hablando de, bueno, todos estos intercambios y demás, ¿habrá continuidad en esa amistad entre nuestros museos? Digo, pase lo que pase. Yo creo que sí, pienso, no sé qué opinen ustedes, pero creo que también la pandemia nos enseñó una lección muy valiosa, que es la colaboración y la interacción continua entre los museos es fundamental. Para llevar a buen término exposiciones importantes, para colaborar en términos de otras áreas del quehacer museal, que tiene que ver con los programas públicos, con el factor educativo, con nuevas maneras de generar aprendizajes creativos, lúdicos, etc. Y sí siento que se ha dado, pues ya de una manera como muy natural, esta conversación continua entre los 19 museos, que somos parte de la red del INBA, pero también con museos que están en otras latitudes, como sobre todo, pues los museos que también tenemos programación internacional, asociaciones de directores de museos, en fin, sí creemos que ya para los museos, como para muchos otros sectores, no, la colaboración, la comunicación continua, el préstamo, el hacer esfuerzos conjuntos, se va a volver, se ha vuelto ya y continuará siendo una forma de trabajo. Y además que ahora también los más jóvenes ya quieren interactuar, quieren no nada más ir a copiar, ¿verdad?, plaquitas. Bueno, ya ni las copien, porque ahora es con el puro teléfono, les toman una. Por ejemplo, el otro día me preguntó mi hija, ¿y por qué Tamayo pinta tantas sandías? Y no supe qué contestarle. Uy, pues eso yo creo que habría que preguntarse a él directamente, ¿no? Habría que averiguar, ¿verdad? Hay cosas que te preguntan los más jóvenes que damos por hecho y que no se nos había ocurrido cuestionarnos, ¿no? ¿Han tenido alguna anécdota así simpática ustedes en los museos? Nosotros en el MAMP tenemos una niña como de ocho años, que es yo creo que la visitante número uno del museo. Va todo, participa en todo. En pandemia nos dejaba recados de voz diciendo que gracias por lo que hacíamos en Zoom, que extrañaba el museo, que lo que necesitáramos, necesitáramos, ella estaba ahí y muy amorosa, o sea, y es una niña de ocho años y siempre es la que pone sugerencias, manda al correo del museo, nos deja recados de teléfono. ¡Ay, qué bonito! Sí, y bueno, para complementar un poco lo que decías sobre qué les decimos a los niños, en el MAMP, por ejemplo, tenemos un programa en donde las visitas guiadas las da otro tipo de visitante, lado de los niños. No siempre es el voluntario que da la visita o los chicos de mediación. Trabajamos con diferentes asociaciones y diferentes grupos. Tú puedes ir al MAMP y un día te la puede dar un niño, un adulto mayor, una persona ciega, y las visitas con las personas ciegas, por ejemplo, te dan otras respuestas, te dan otra información, te describen una obra desde su perspectiva sensorial. Por ejemplo, en el Jardín Escultórico tenemos las fichas en braille y no es la traducción literal lo que dice la lectura en braille de lo que dice en español, sino es una descripción de una persona que tocó, que sintió, que caminó la escultura y, por ejemplo, te dice, esta escultura mide dos bastones y es fría, como no sé qué. Es otro tipo de información y es otra manera de acercarnos a públicos y no siempre está repitiendo lo que uno cree que es la obra de arte con una descripción a lo mejor muy conservadora de lo que estás viendo. ¡Guau! Oigan, ¿y cómo se elige la siguiente exposición? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo dices, no, esto no es para este lugar o esto sí? ¿Cómo le hacen? Pues yo creo que este es uno de los grandes retos, ¿no?, la programación de los museos. Por fortuna creo que hemos ido afinando un poquito como qué misión tenemos, ¿no?, como museos. El Museo del Palacio de Bellas Artes pues dedica como sus líneas curatoriales a los homenajes nacionales, a estas retrospectivas pues muy cuidadosas de artistas que han sido pues fundamentales para el devenir del arte, de la historia del arte mexicano y por supuesto pues este componente internacional en el cual pues todos agradecemos muchísimo que nuestras colecciones se fortalezcan con esta visión de artistas de otras latitudes y en nuestro caso pues se ha ido perfilando más hacia movimientos históricos del arte en su selección de programas y de exposición internacional. Entonces pues siempre lo que buscamos es un balance, es complicado porque hay mucha gente que pues te dice yo quisiera exhibir ahí, por supuesto que tiene méritos, es complicado decirle a alguien que pues hay paredes limitadas, hay meses limitados y por supuesto pues cómo estamos continuamente pensando. Y cómo tienen a veces la programación con más de un año de antelación porque no es tan fácil hacer. Sí, y algo que yo creo que nos ha servido a todos y a todas tiene que ver con que nos auxiliamos de consejos, tenemos consejos académicos, consejos con los cuales trabajamos nuestras ideas, ¿no? Qué bonito. Oigan, qué placer, qué placer esta charla con ustedes, chicas, y qué emoción. Yo creo que es la ciudad con más museos, ¿no? O la segunda con más museos del mundo, sin contar los comunitarios, que también son un montonal. Qué hermoso, no nos alcanzaría el año para irlos recorriendo. Gracias, muchas gracias, chicas. Y bueno, llegamos al final de esta conversación. La verdad, le agradecemos habernos acompañado y esperamos pues contar con su presencia en la próxima emisión. Esto es Cultura Compartida. Muchas gracias. Cultura Compartida. Gracias. Cultura Compartida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.